El secretario de la Contraloría del Estado, Rafael del Pozo de Ergal, confirmó que como resultado de las revisiones financieras efectuadas en el municipio de Puerto Morelos es el que más observaciones ha recibido, así como solicitudes de reintegro, seguido por Benito Juárez Bacalar y Otón Pompeyo Blanco. Explicó que en los dos últimos años la Secretaría de Contraloría realizó mensualmente supervisiones de obra con el apoyo de los tres laboratorios móviles para efectuar pruebas de calidad. Dijo que por el volumen de inversión de algunas obras encabezó de manera personal la supervisión de las mismas, en que señaló algunas fallas. Aseguró que la mayoría de los ayuntamientos ha recibido observaciones sujetas a la comprobación de recursos por la modificación a proyectos por parte de la Secretaría de la Contraloría como un proceso de reintegro. Además, se hicieron observaciones a la construcción por tramos que se tienen que recuperar y otros donde la carpeta se tiene que sustituir porque no tiene el nivel de compactación suficiente.